¿Por qué se produce el cáncer de colon? ¿De dónde surge? ¿Qué son los pólipos intestinales? ¿En qué consiste la famosa colonoscopia y quiénes deben hacérsela? ¿Cuáles son los primeros síntomas del cáncer de colon? ¿Y cómo puedo detectarlo precozmente antes de que sea incurable? ¿Qué cosas favorecen la formación del cáncer de colon? Y sobre todo, ¿cómo puedo prevenir, frenar y protegerme del cáncer de manera natural? Hoy les revelaré la información más actualizada y todo lo que deben saber sobre el cáncer de colon. El cáncer de colon es uno de los peores tumores que podemos sufrir. Es el tercero más común a nivel mundial y el segundo más mortal. Si sufres un cáncer de colon, no se cura con una pastilla. El único tratamiento eficaz es la cirugía, en donde casi siempre tendrán que cortar o amputar un trozo de intestino. Y puede que te toque llevar una bolsa pegada por fuera de tu abdomen durante el resto de tu vida. Es un tumor que aún después de curarte, puede ser muy invalidante y repercutir mucho en tu calidad de vida. De cada 23 personas que te cruces en la calle, una de ellas desarrollará cáncer de colon a lo largo de su vida. Y lo peor es que cada vez se detectan más casos en gente más joven. La incidencia está aumentando en personas menores de 50 años. Es crucial entender que el cáncer de colon no discrimina por edad o género. Aunque tradicionalmente se ha considerado una enfermedad de personas mayores, cada vez más jóvenes están siendo diagnosticados. Esto subraya la importancia de estar alerta a los síntomas y no descartar la posibilidad de cáncer de colon simplemente por ser joven. La conciencia y la educación son nuestras mejores herramientas en la lucha contra esta enfermedad. ¿De dónde surge el cáncer de colon y cómo podemos detectarlo precozmente? Esto es el intestino grueso. En el distinguimos dos tipos de lesiones, los divertículos, que cuando se inflaman dan diverticulitis, y los pólipos. Los pólipos son proyecciones hacia dentro del intestino. El cáncer de colon viene de los pólipos. Los pólipos van apareciendo con la edad y son muy frecuentes. Tan frecuentes que más de dos tercios de la población mayor de 65 años tiene pólipos. ¿Y cuál es el problema? Pues que los pólipos no dan síntomas y pueden permanecer silenciosos por mucho tiempo, a veces incluso años. Por esto, para detectar su presencia de manera precoz se recomienda hacer una colonoscopía en todas las personas a partir de los 45 o 50 años. La colonoscopía es una cámara que se introduce por el intestino y con ella se puede visualizar, detectar y retirar el pólipo. Y atención ahora porque esto es muy importante, ¿cuáles son los primeros síntomas del cáncer de colon? Los síntomas de presentación del cáncer de colon van a depender de dónde está localizado el tumor. El cáncer de colon que crece a la derecha de nuestro intestino se le suele llamar tumor vegetante. Vegetante porque puede ser muy silencioso, ya que por mucho que crezca no obstruye la luz del intestino. El paso de las heces no se obstruye y por eso no da síntomas a menos que sea muy avanzado o se haya diseminado a otros órganos. Y entonces, si no da síntomas, ¿cómo puedo detectarlo antes de que crezca? Buena pregunta. Una de las formas de detectarlo precozmente es analizando nuestras heces buscando sangre oculta en la materia fecal. Esta es un tipo de prueba que puede solicitarte tu médico en la que tú recoges una muestra de tu materia fecal en un recipiente pequeño. Además de esto, la colonoscopía también es un método que va a permitir detectarlo de manera precoz. Y atención a este signo que nos debe hacer saltar las alarmas. Como este sangrado es muy sutil y muy leve y a veces no lo vemos, nosotros, sin darnos cuenta, vamos perdiendo sangre con las heces. Y el sangrado crónico o constante puede llevarnos a anemia por falta de hierro. De hecho, la anemia crónica es el síntoma inicial más frecuente del cáncer de colon derecho. Y ahora veamos cómo se manifiesta el otro cáncer. En el caso del cáncer de colon que crece a la izquierda y parte final de nuestro intestino, a este se le suele llamar tumor estenosante. Aquí se produce una estenosis, obstrucción u oclusión intestinal de manera más temprana porque aquí el intestino es más estrecho, con lo que es más fácil de taponar. Los síntomas iniciales o de presentación más frecuentes en el cáncer de colon izquierdo son un cambio en el ritmo deposicional. Si últimamente te cuesta ir al baño, esto nos debe hacer sospechar. También puede pasar que al tener una masa en esta zona, en el lado izquierdo y parte final del intestino, tu cuerpo cree que tiene heces para expulsar. Y puede que tengas ganas de ir al baño pero después vas al baño, intentas defecar y no sale nada, y la sensación de querer hacer deposición no desaparece. Este síntoma se conoce como tenesmo rectal. Y en el tumor del lado izquierdo, la sangre es visible. Se verá sangre con un color rojo vivo y llamativo. Al limpiarnos, observaremos rojo sangre en el papel e incluso bastante rojo sangre en las propias heces. Es lo que se conoce como rectorragia. Síntomas tardíos y otros síntomas que quizás indiquen cáncer de colon más avanzado son dolor abdominal, exceso de gases, hinchazón abdominal, pérdidas de peso inexplicables, pérdida de apetito, fatiga y cansancio crónico. Y si el cáncer ha crecido mucho y se ha diseminado a otros órganos internos, podremos tener también síntomas en otras partes del cuerpo. Las metástasis del cáncer de colon se producen principalmente en el hígado, pero también pueden afectar pulmones y huesos. Es fundamental destacar que estos síntomas no necesariamente indican cáncer de colon. Muchas condiciones menos graves pueden causar síntomas similares. Sin embargo, si experimentas cualquiera de estos síntomas de manera persistente, es crucial que consultes a un profesional médico. La detección temprana es clave para un tratamiento exitoso y es mejor descartar la posibilidad de cáncer que ignorar los síntomas por miedo o vergüenza. Y ahora atención porque viene la parte más importante de esta información. ¿Cómo puedo yo prevenir el cáncer de manera natural? ¿Cómo prevenir el cáncer de colon de manera natural? La gran mayoría de los tumores de colon se produce por nuestros malos hábitos nutricionales. Los factores de riesgo para el cáncer de colon o factores que favorecen la transformación maligna del pólipo son 1. Alimentos ultraprocesados. 2. Carne roja y procesada. 3. Grasa animal y proteínas de origen animal. 4. Alto consumo de calorías y obesidad. 5. Colesterol alto, exceso de azúcar y sodio. 6. Estreñimiento y mala flora intestinal. 7. Sedentarismo, alcohol y tabaco. Por otro lado, los alimentos y hábitos para prevenir el cáncer de colon son 1. Dieta rica en antioxidantes y antiinflamatorios, frutas, verduras, cúrcuma. 2. Consumir omega-3 y grasas saludables, pescado, semillas, aguacate. 3. Tratar el estreñimiento y consumir suficiente agua y fibra. 4. Tomar suplementos de ácido fólico y calcio. 5. Dormir bien y hacer actividad física regularmente. Y ya para terminar, hablemos de la colonoscopía. Este procedimiento consiste en introducir en el intestino, a través de la región anal, un tubo largo que en la punta tiene una cámara. Con este instrumento se recorre todo el intestino buscando pólipos, tumores o alguna lesión. Es un procedimiento que se realiza bajo sedación o anestesia leve, con lo que es un procedimiento indoloro, no duele. Es una prueba muy segura y sin casi riesgos. La colonoscopía se indica a partir de los 50 años en todas las personas y se realiza un poco antes, a los 40 o 45 años, si algún miembro de tu familia ha tenido cáncer de colon o si tú padeces alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Se repite cada 10 años en el caso de no encontrarse nada en el intestino o puede que antes dependiendo de las indicaciones de tu médico. Hasta aquí la información de hoy. Esperamos que les haya resultado útil y que puedan aplicar estos conocimientos para cuidar mejor de su salud. Nos vemos en el próximo video. Fanáticos del fitness.